La ventaja física del equipo alemán se notó mucho, pero creo que el orden es fundamental en el fútbol femenino. Y profe, para que la gente esté clara, vemos algunas jugadoras, bueno, con sobregrasa o sobrepeso, pero yo te explico por qué, ¿no? Aunque ya el equipo de Nueva Zelanda viene atacando, sobre la banda derecha, era Patterson la número 7, luego en la marca de 1, sin embargo llega bien al corte. Soleddy Rangel, el rebote que va quedando para que impacte el desviadísimo tiro. Luego, sin fuerza, llega a las manos de Mayleque Pacheco. Bueno, decíamos que aparentemente son algunas jugadoras pasadas de peso, pero no es así, porque las jugadoras tienen una capa más de grasa, ¿no? Me contaba, profe, que los hombres. Sí, lo que pasa es que es fundamental la alimentación. Desde pequeña, si tú quieres tener a una niña que se atleta, la alimentación es fundamental en la mujer. No que no sea en el hombre, ¿no? Pero por las cuestiones de la menstruación, hay una serie de factores que hacen que el cuido tiene que ser mayor en la mujer. El último cambio para Venezuela sale con el número 6, María Rodríguez. Ya no podía más la pobre María. Y entra la número 7, Paola Villamizar. El cambio que hace Kenneth Seremeta. Ya falta de cuatro minutos. ¡Ojo, qué peligro! Por poco era el empate, sin embargo, señora La Falta. La jugadora Patterson que cargó, vemos ahí el servicio, cargó sobre la lateral de Venezuela que cerraba. Con ley de Rangel. La señorita Rangel Patterson que tenía un gran partido. Se fue diluyendo, ¿no? Se fue diluyendo a lo largo de... a medidas que pasaban los minutos la señorita Patterson. Pero eso se debe también al trabajo defensivo de la selección venezolana, bien ordenada, bien ordenada la selección de Venezuela. Se nota mucho el trabajo que ha tenido con estas muchachas Kenneth Seremeta. Y se nota mucho el apoyo del gobierno olivariano a esta selección. Porque gracias a ese apoyo, esta selección pudo tener sus partidos de preparación a nivel internacional. Ese roce tan necesario para llegar a este nivel y no perder, luego de estar perdiendo un gol por cero, no perder los estribos, no irse psicológicamente abajo a la selección de Venezuela. Se escapa Douglas Bick, tiene que retrasar la devolución. Aquí viso que va molestando la delantera neocelandesa. Arriba queda para la señorita que va a ingresar el partido, Paola Villamizar. Villamizar con la guaireña Marialba. Marialba que tiene una muy buena pelota. Vamos Venezuela en la punta derecha. Sobre la número 18 del equipo criollo que lleva la pelota. Ahora la señorita Guarecuco. Guarecuco en la raya final. Va peleando con la central del equipo neocelandesco en la capitana. Y eso lo hace la experiencia, profesor. Eso que acaba de ser la señorita Guarecuco, de parar el balón, pisarlo ahí. Bueno, sácala tú, perdiendo el tiempo. Y eso se habla sobre el apoyo que han tenido las diferentes selecciones por parte del Ministerio del Poder Popular para el Deporte. Gobierno Nacional a través del Ministerio del Poder Popular para el Deporte. Es importante llegar a estas alturas con esa cantidad de partidos preparatorios. Sí, el apoyo fue extraordinario. Yo creo que si no tuviesen este roce, indudablemente que no estuvieran dando la presentación que se está dando en el día de hoy. Fueron a Colombia al torneo de las flores, fueron a México, un torneo importante, estuvieron en Puerto de la Cruz. Dimos el último saque lateral, la delantera visó haciendo el saque de bando. ¿Y qué acaba de pitar la señora aquí? No entendemos, creo que fue mal saque lo que pitó. ¿Sabes qué? Esta acción del mal saque, yo considero que no debería de, indudablemente que no vas a aceptar que la lance con una sola mano. Pero no debería de ser sancionada, porque eso es para iniciar el partido, lo vas a parar. Esa es una de las cosas que yo creo que la FIFA, lo que pasa es que la FIFA le da miedo a los cambios, le tiene miedo a los cambios. Hay mucha gente que le tiene miedo a los cambios, pero los cambios vienen. La FIFA también se escuda en la famosa, se escuda también la famosa International Ball, que es la que supuestamente, según ellos, puede cambiar los reglamentos. Buena pelota, quedaba para Paola Villamizar, sin embargo, incita a Venezuela, pasa por un costado Mayer y Martínez, pasa hacia la Martínez, tiró lejos, desviado, era para dársela a Martínez, el tiro de la número 18, Paola Villamizar. Pero lo que hizo, cuando está ganando el partido, está bien, porque finalizó la jugada, la pelota se paró, tienen que sacar de nuevo. Malos cuando pierde la pelota allí. Era Guarecuco. Siempre es bueno finalizar la jugada, independientemente que sea gol o no, pero, y sobre todo si estás ganando. Joemar Guarecuco, la que entró en el segundo tiempo y la que tiene a Venezuela acá en este Mundial, porque su gol fue la que puso a Venezuela en el Mundial. Cuatro minutos, señores, increíble. Cuatro minutos lo que acaba de dar la señora Talia Mitzi. Pero han habido varias jugadoras lesionadas, creo que sí pudiera... Pero sí, no dio, dio 20 segundos en el primer tiempo. Pero sí, no lo hacía bueno con la señora Árbitro, creo que está equivocada. El tiro, bien Pacheco. La arquera, Maileke Pacheco, el tiro de lejos. Vemos allí entonces el disparo. Esta muchachita de aquí va a jugar en el exterior. Ataca Venezuela, Venezuela, Guarecuco se desprende por la banda, se internava dentro del área. La valinesa Guarecuco le echa la pelota a la banda, la capitana, Katie Bowen, que está bueno, fundida. Esta dama que jugó también en el primer campeonato mundial, estuvo en la nómina de Nueva Zelanda, aunque según lo revisado no jugó ningún partido. Y de nuevo, de saque de portería, viene Venezuela a la ofensiva, ¿no? Tiendo miedo acá a la defensa de... No, no extrañaría que llegara el tercero de Venezuela. Te lo dije, Nelson, te lo dije antes, que Venezuela iba a ganar el partido. Yo te dije a ti, Venezuela va a ser un buen partido. Yo pensé que había pitado falta a favor de Nueva Zelanda. Es el árbitro de Grecia. Venezuela ha sabido manejar el tiempo, los tiempos, en estos últimos minutos. Mucha picardía han tenido las jovencitas nuestras en el día de hoy. Vamos, ahí está María Alba. La de la Guaire tira directo a puerta. Por poco sorprende a la golera Choi May Gers, la golera del equipo neocelandés, que saca rápido. Le queda muy poco tiempo, apenas dos minutos y medio. El equipo oceánico está perdiendo en el estreno de la Copa del Mundo. Tiene que retrasar, eche la pelota, sáquela, por favor. Se confunde allí Rengel con la arquera Pacheco. Allí peinando la pelota, quedaba en el mano a mano, peleando Rengel. Y echa la pelota al saque del tiro de esquina. Ella espera muy bien que salga, espera que salga la portero. Cuando ve que no le va a llegar, saca su pelota al córner sin complicarse. Y eso habla de la experiencia que tiene esta selección de Venezuela. Vamos Venezuela, que quedan dos minuticos nada más. Defiende todo el equipo criollo. Va ceñido allí el tiro de esquina. Tiene que reventar la pelota bien Venezuela. Sacando la bola del área. Era peligrosísimo, bien encerrado el tiro de esquina. Vino al arco ese tiro de esquina. Yo creo que excesivo los cuatro minutos. Saque Ulasio, bien Venezuela, reventando. Yari Beru Ulasio, que ha sido una gladiadora en el fondo hoy. Sacando todas las pelotas, al igual que la señorita Genesis Moreno. Hay falta, ha quedado tendida la número 14 de la capitana, que está desesperada, Kathy Bowen. Vemos allí el choque de la capitana Marialba contra Kathy Bowen. La infracción sobre la jugadora del equipo Kiwi. No aparece la pelota, ya son casi 93, un minuto, para que Venezuela gane su primer partido. Y se meta en la pelea por la clasificación a la próxima ronda. Jugará contra Japón el próximo día, jueves, el día lunes, ante el equipo de España. Que hoy goleó Japón 4-1. Va colgando la pelota, saca bien allí Moreno. En ganancia el equipo venezolano. El rebote queda ahora para Guarecuco, que mete una pelota larguísima. Sigue aquí el equipo venezolano. A ver quién es. Ata acá Venezuela. Vizo, que tira. Bien, era Villamizar, Paola Villamizar, la que finalmente conectaba puerta. Quedan 30 segundos. Dramático final acá en el estadio Bato Bolton de Trinidad y Tobago. Venezuela logrando la primera victoria en la Copa del Mundo. Venezuela haciendo historia a través de la televisora venezolana social, TVS. Y todo el sistema nacional de medios públicos. Atenaza. Maleque Pacheco, San Pacheco. El árbitro tiene un reloj de arena. Impresionante. Va a pitar, va a terminar el partido. Venezuela va a ganar. Venezuela va a ganar el partido. Y pito. Ganó Venezuela. La primera victoria en el primer partido. Venezuela obtiene los tres puntos. Y se mete en la pelea por la clasificación a la próxima ronda. Y usted lo vio por la televisora venezolana social, TVS. Muchas cosas para destacar, Francisco. Esta selección venezolana, esta señorita que vemos en pantalla. La señorita Isaura Viso con dos goles al minuto 24 y al minuto 67. Son los dos goles de Venezuela. La defensa de Venezuela, muy bien. Solo un error empezando el partido. Y fue el único gol de Nueva Zelanda. Y bueno, esa portero, Maleike Pacheco, profesor. Sí, no, yo creo que fue excelente. Ahí tenemos, estamos viendo a Isaura levantada por gente del cuerpo técnico. Y es importante, ¿no? El triunfo. Porque va al partido contra Japón con la posibilidad de clasificar a la segunda ronda. Una segunda ronda que... Un torneo que hay 16 selecciones. Y ya en la clasificación a segunda ronda quedaríamos entre los ocho equipos selecciones a nivel mundial. De primero. O sea, ya eso es algo interesante. Y en esta oportunidad otra vez la mujer venezolana dando de qué hablar, ¿no? Ya lo hicieron en el Mundial de Sosbol. Lo hicieron en el Mundial de Béisbol. Y aquí vemos a estas guerreras. Porque eso es el nombre que les queda a esta muchacha. Yo creo que ese fue el plus de esta selección. La actitud de guerrear. No da pelota por perdida. Extraordinario. La presentación de estas niñas en este Mundial le da un mayor valor. A estas jovencitas que llegaron ahí sin ningún tipo de experiencia. Por primera vez se presentaban en un torneo internacional de esta envergadura. Y creo que el solo hecho de haber ganado el primer partido. Eso nos da pie de pensar de que con esta selección a futuro podemos tener mucho más satisfacción. Fíjate, sin tener la pelota Venezuela gana apenas el 37% de la tenencia de la pelota. 12 tiros al arco de Nueva Zelanda. Apenas 7 de Venezuela, pero 2 entraron. Pero creo que tiene que ver muchísimo el entrenador con el accionar de esta selección. Sí, claro. Se la jugó con una sola delantera. Y variando. Y variando allí. Y una delantera con unas condiciones extraordinarias. Porque cuando el equipo necesitaba de su servicio para ayudar a marcar, a defender, lo hizo. Y cuando la necesitaron para atacar, estuvo siempre ahí. Tanto es así que hacer los dos goles importantes para Venezuela. Veamos el grupo como queda luego de la victoria de España. 4 por 1 con más 3. Está España en el primer lugar. Venezuela con 3 puntos también, pero con la diferencia de goles de más 1. Nueva Zelanda con menos 1 sin puntos. Y también Japón con menos 3 sin puntos. Importante porque Venezuela jugará contra Japón. Y ganando ese encuentro ante Japón. Y se puede decir también que empatando según como se den las cosas entre Nueva Zelanda. Y también la selección de Japón, fuera Venezuela a estar pasando de ronda. Lo importante es ganar comenzando el torneo. Lo acaba de hacer la selección de Venezuela. La barra venezolana presente en el estadio Ato Bolton de la ciudad de Koba. Y aquí vamos a ver ya lo mejor. El recuento de este enfrentamiento. Donde Venezuela, profesor, se nota definitivamente la mano de Kenneth Seremeta. Ha trabajado con estas muchachas mucho tiempo. Y ha tenido esa preparación que a lo mejor otras selecciones en su tiempo no podían tener o no tuvieron. Sí, es que hay que reconocer también que se le ha dado un apoyo total. Y eso es fundamental para el crecimiento de cualquier deporte. El apoyo institucional es fundamental. Aquí estamos viendo los goles del partido. El primer gol que consigue. Y sabe lo importante, que levantaron el partido. Iban perdiendo. Esta jovencita Isaura, excelente. Ese consigue el primer gol. Y después, de la misma manera, consigue el segundo gol. Con muchas ganas, con su velocidad. Ese fue el primer disparo al arco de Venezuela. Sí. En el encuentro. Ese disparo de gol de esta muchachita. Pero ya hablamos y hay que decirlo. Y no nos vamos a cansar de repetirlo, señores. Aquí el profesor Nelson Carrero. También Francisco Andráez. No nos vamos a cansar de repetirlo. Esta selección de Venezuela se debe al apoyo del gobierno nacional a través del Ministerio del Poder Popular para el Deporte. ¿Por qué no nos cansamos de decirlo, señores? Porque otra selección, luego de estar abajo, en un mundial, un gol por cero. Ustedes vieron el encuentro que transmitimos anteriormente. El de España contra Japón. Japón jugó 25 minutos espectaculares. Y luego que España le mete el primer gol, Japón se vino abajo. Cuatro goles de forma consecutiva puede conseguir el conjunto español. Aquí vemos como Venezuela, gracias a esta señorita, gracias a ese trabajo que ha venido realizando el técnico Kenneth Selemeta, puede remontar un marcador adverso. Algo importante. Primera victoria en una Copa del Mundo, su 17 de un país sudamericano. Ni Brasil. Bueno, la primera fue la de Brasil hoy, esta tarde. Pero es la primera victoria luego del primer campeonato mundial. Ganó Brasil esta tarde por el tema de horario. Pero la de Brasil y la de Venezuela son las primeras victorias de un país sudamericano en una Copa del Mundo.